Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me imagino que tan ansiosos como nosotros para vivir la final de la Copa Alemana con Mario Kempis. Fernando Palomo, ¿todo listo, Mario? Todos listos, todos preparados, nosotros también, con un gran entro ya. Quizás más que las tribunas. Bayer Múnich, confiado en este compromiso, esto a raíz del triunfo conseguido en casa en la última fecha cuando enfrentó al Bayer Leverkusen. Sí, un triunfo bastante fácil, por 4 a 1 en casa, ahora tienen que redondearlo con un triunfo fuera. Presten atención a la alineación del equipo, así como se puede ver ahora mismo en sus pantallas. El dibujo que hoy han decidido mostrar es un 4-5-1 desde el arranque con dos medias puntas, esto genera mucha ilusión. Ahí se vienen los 11 que han puesto el técnico del Bayer para enfrentar este partido. La formación que han elegido inicialmente es un 4-3-3, dos jugadores pegados a la banda y algo que seguramente cambiará según se mueve el partido. Yo desde acá, Mario, imagino a Jesse Owens, a Usain Bolt, imagino, porque la pista todavía te lo permite, aquellas grandes gestas atléticas. Pero también imagino a Zidane saliendo hacia el túnel, imagino aquella final. La historia y su unión con el modernismo deportivo. Sí, la historia de los estadios le... ¡Le pega! ¡Lo cerca que ha pasado esa pelota! ¿Dónde lo mandan? ¿Al Caribe? ¡Filipe Lam! Balón de Jerón Boateng. Gran visión defensiva para anticipar esa pelota. ¡Juntelar! Ahí toca bien el balón. Saca de banda que puede darle ventaja. Mati Anastasic. Tiene compañía. ¡Qué buen disparo! ¡Uy, apenas afuera! ¡Bien, allá vendrán más oportunidades! Bueno, en entrada la pelota sigue suelta. Entra el jugador y quizá tenga una. Creo que nos apuramos a hablar los contrarios. Ahora detienen esta posibilidad de ataque. Es una buena oportunidad en el tiro libre. ¡Bien, allá vendrán más oportunidades! Frank Ribery. ¡Bien, allá vendrán más oportunidades! Desde este centro algo puede pasar. El centro que se abre el paso. ¡El arquero de guía! Sin restarle mérito a la construcción de toda la jugada Mario. Ese último pase es una belleza. Generalmente lo tenía muy complicado porque tenía gente delante de él, pero lo supo ser fenomenal para encontrar el compañero. ¡Bien, allá vendrán más oportunidades! Arranca nuevamente el partido. ¡Uno a ciro! Palón interceptado en la mitad del campo. ¡Ahí va la pelota! ¡Una preguntita! ¿Le sacarán provecho a este córner? Esa pelota que se va, lateral. Frank Ribery. ¡Un robo enorme, limpito! ¡Esto puede ser! ¡Buena pelota! ¡Qué mal área! Esa pelota sale y abra, saca de arco. Frank Ribery. Han perdido el balón. Medi Benatia. Han recuperado la pelota a la mitad de la cancha. ¡Gracias! Les queda la pelota en la mitad de la cancha ¡Está para pegarle! ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Ahí nos muestran el tiempo agregado! ¡Dos minutos! ¡Philipp Lam! Bueno Marito, para este equipo todo es alegría después de 45 minutos en la final de la Copa Alemana Al menos Todo listo señores para el arranque de la segunda mitad Cada uno peleando por la pelota El juego que se abre para encontrar espacio por adentro Esa pelota le se ha quedado en el medio campo Esta pelota llevaba peligro, muy buen corte de juego Es un pase que crea una gran oportunidad Se abre espacio y puede ser una oportunidad Gran anticipo para evitar oportunamente la barrida Han perdido la posición de la pelota Mati Anastasic Frank Ribery Puntelar Balón que les queda justo en el cinturón del terreno Sidney Sam Recibe apoyo Balón con ventaja al área Balón con ventaja al área Y ahí va Parecía y van a generar peligro Y termina la pelota en el contrario Mati Anastasic Mati Anastasic Sidney Sam Ahí le queda Va a haber un cambio en el próximo parón del juego Ya estaban, me parece, varias piedras Ha marcado La falta ¿Sacará alguna tarjeta? ¡Brillante el arquero! Me pareció marito escuchar el grito ya pidiendo el cambio Así que en el próximo silbato habrá una sustitución Me imagino que sí Está desesperado el técnico para ver cuándo puede ser entrar este jugador Ya tiene la jugada preparada Mati Anastasic Lo que estará pasándole por el disparo al arco Ha sido una brillante atajada del arquero Un cuarquerito que se ve en el tiro de esquina Verantia Se afina en la puntería Lograrán aumentar la ventaja La opción La peor El árbitro central adiciona dos minutos más Sidney Sam ¡Centro peligroso! Y ahí está Ya lo tienen El título de la Copa Alemana Es suyo Mario Lo han luchado Y han conseguido Esta victoria Este festejo que les permite Ahora llevarse el trofeo a casa Estos muchachos sí que han sudado la camiseta Pero bueno Han conseguido ese objetivo Hay una realidad en el fútbol Mario En estos momentos De lo único que pensás Es el esfuerzo que has puesto Para individualmente conseguir este éxito Colectivo Hay una cantidad de momentos Que estos jugadores Guardarán por siempre en su memoria Y que valdrá la pena visitar Seguro gracias a que Hoy han logrado el título Los momentos en los que sacrifican Espacio con su familia Con sus amigos La entrega en cada uno de los entrenamientos El esfuerzo por armar un grupo homogéneo Que trabaje hacia el mismo objetivo A veces el fútbol te da alegría Y a veces te da tristeza Este equipo creo que Dentro de todo Ha tenido la motivación suficiente Como para llegar A este momento de festejo Porque es lindo festejar Después de haberse conservado campeón Ahora, mañana Cuando se vean En cualquier parte En los diarios En la tele O alguien que lo ha filmado Mucho mejor Porque ya lo está viendo Con más tranquilidad El segundo